Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre manualidades con los objetos reciclados. Nuestra invitada es Patricia Ritz. ¿Qué sacamos cuando mezclamos a alguien que sabe de arquitectura, de agronomía, es bachiller, habla tres idiomas, es ama de casa, fue concejal y fue vicealcaldesa? Lo que logramos es una mujer que no tiene límites en energía y que todo, todo lo puede convertir en arte. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Gracias a ti Karina por tu invitación, muy gentil de tu parte, espero cumplir tus expectativas. Pero es que, por supuesto, pero si miren nomás todo lo que tenemos. Primero conversemos un ratito de cómo decides enfocarte en esto de las manualidades. Yo creo que es cuestión de tiempo. Cuando tú tienes una etapa de trabajo para alguien más, lo haces a cabalidad, lo cumples y lo desarrollas. Pero en ese trayecto tú vas aprendiendo que hay cosas que te gustan más que otras. Y obviamente si tú ves que yo puedo hacer algunas cosas, significa que me encantan las manualidades. Ahora, con el tiempo y los años, tengo la capacidad y el tiempo para hacerlas. Entonces, si me dedico a tiempo completo, estoy más que satisfecha y contenta. Ahora, lo que tú haces es, digamos, de cosas que normalmente lo consideramos desperdicios, como por ejemplo, botellitas. Entonces, acá tenemos, ¿puedo tomar esto aquí? Esto es que la partecita de arriba y, digamos, el pico de botellas de agua. Así es. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer, saliendo de, ustedes saben que en YouTube tú puedes ver un montón de cosas, de repente la gente empieza a hablar de algo. Y se me ocurrió que si yo hacía una botella, así como esta, podía llenarla de caramelos para la Navidad. Entonces, al empezar a hacer esto, mira qué belleza, con caramelito. Al empezar a hacer esto, tenía un sobrante de botella, porque esta es una botella y este es el fondo de otra botella y me queda todo el cuerpo de la botella, más el pico de esta botella. Entonces, dije, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer algo. Se me ocurrió que podría utilizarlo, dentro de los regalitos que estamos aquí viendo, podría utilizarlo como un adorno navideño o como un adorno que forma parte del obsequio. O sea, que los pedacitos de botella cortados, si los aplastas, los conviertas en esa estrellita. Así es. Ya. Y que aparte, no solamente que se puede adornar, digamos, un obsequio, sino que se lo puede colgar también en el arbolito de Navidad. Así es, así es, esa es la idea. Y con los picos de las botellas, si tú los pegas, los juntas y le pones un adorno navideño, un lacito y la vela, el resultado es un candelabro. ¡Qué maravilla! Entonces, esto de acá son la parte de abajo de dos botellas. Así es. Y de aquí le has cosido un cierre. Un cierre. O sea, que podemos abrir y cerrar y esto lo puedes tener no solamente para sorpresas, tal vez en una fiestita, sino incluso para alcancías, para borrar lapicitos. Como una cartuchera, sí. Y con el otro sobrante, armamos un candelabro. Absolutamente maravilloso. Ahora, cuando damos regalitos, normalmente llevamos una tarjetita o normalmente nos cobran, pero de un ojito de la cara con las tarjetitas. Así es. También se puede entonces, con objetos reciclados, hacer tarjetitas. Perdón. El chiste, por ejemplo, es cuando tú tienes papeles que ya se usaron o restos de cartulina que ya se usó. Tú, ábrelo nomás, tú coges y vas viendo qué puedes hacer. Por ejemplo, aquí tienes un impreso, ábrelo nomás, lo vas a encontrar acá. ¡Ay, pero qué preciosura! O sea, que estos son con los pedacitos de papel o de cartulina que por ahí te quedaron en tu casa. O papel periódico, que le haces una pinturita arriba. ¡Mira esto! O papel periódico, que le haces un pequeño dibujo. ¡Qué belleza! O sea, la idea es imaginarse algo, llevarlo a la práctica, ponerle tal vez un pequeño adorno, más la cinta, más la perforación, y te conviertes en una tarjetita muy personalizada que sería, no solo por Navidad, puedes hacerlo para el Día de la Madre, para el Día de los Enamorados, etc. ¡Qué belleza! O sea, que esto de acá no es nada más que un pedacito de papel periódico con una rayita, tal vez con lápiz de color para hacerle el marco. Unas estrellitas, un lacito y un pintadito. Así es. ¡Qué preciosura! Si tienes más tiempo, puedes dedicarte a hacer algo que ya se convierta, digamos, en algo mucho más personalizado. Y puedes, en lugar de regalar uno solo, puedes regalar una cajita. Una cajita. Miren esta preciosura. Así con vaquitas, burritos, palomitas, con todos los animalitos del pesebre. Así es. Entonces, de este lado, pues, está en tridimensional los animalitos del pesebre y del lado de atrás podemos poner el para y el D. ¡Qué maravilla! Este, en cambio, tiene, por ejemplo, un hombrecito de nieve con toda y su bufanda. Ahora, es un trabajo gigante, pero se ve como en tridimensional. Sí. Entonces, lo que haces es pegar que un pedacito de cartulina. Mira, es como un acordeón. Ajá. Es como un pequeño acordeón. Si tú lo bajas, se baja todo, ¿no? Y sobre el pedacito de la cartulina le pegas el dibujito que has cortado. Así es. Entonces, estos dibujitos los consigues de donde sea, de revistas, de periódicos. Si tú, por ejemplo, pudieras despegar ahora mi trabajo, verías que detrás de este papel que está aquí hay algo escrito. O sea, es un reciclado. O sea, de esos papeles que nosotros normalmente botamos o cortamos por ahí para usar de... Si tiene el otro lado en blanco, yo los utilizo. Ténganlo por seguro. Todo es utilizado. Así es. Lo mismo esta parte, ¿no? Ajá. Esta parte de aquí está impreso en un papel que ya fue utilizado. Ya. Lo mismo esto de aquí. Todo esto. Si tú, aquí, por ejemplo, tienes el papel periódico de fondo y las casitas. Y las casitas en algo. Tal vez en una cartulina negra pintada. Sí. Ahora, ¿esto de acá es pintado con algún lapicito blanco, un pincelito blanco? La verdad es que eso lo hice una vez. Ajá. Y después lo fotocopié. Ah. Y después lo recorté. Mira qué interesante. Y después lo pegué. Entonces, los dibujas, le haces una fotocopia y después tienes para las demás tarjetitas. Así es. Entonces, así te queda un poco más como industrializado, porque a la final... Y esto está bellísimo, hasta con un pedacito de cierre. Cuando se hicieron todos los trabajos de los cierres, porque yo hice varias botellas que tienen cierres, ¿no? Ajá. Le sobraron pedazos, pedazos, pedazos. Qué maravilla. Entonces, con los pedazos, 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 podemos hacer objetos de arte y aparte manualidades que podemos utilizar, ya sea de regalito o en nuestra casa. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos con muy, muy lindas ideas de Patricia Ritz, que está con nosotros. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Art y Cultura, conversando con Patricia Ritz, hablando sobre las manualidades con objetos reciclados. Hablando de objetos reciclados, tal vez en alguna parte ustedes vieron por ahí un cierre que no funciona, de esos vestidos que ya tenemos que botar. Patricia los convierte en tarjetitas. Y esos cierres también pueden ser usados, esto que es la parte de abajo de las botellas de bebidas gaseosas. Así es, son los fondos de botellas. Los fondos de botellas. Y le pones un cierre y hablando justamente de este susto de los terremotos y de todas las emergencias, acá tenemos un kit de emergencia. De primeros auxilios. Un kit de primeros auxilios que tiene su algodoncito, su merteolate, alcohol, curitas. Pero esto igual lo podemos tener en casa, como en carro. En el auto. O lo puedes regalar. También, claro. ¿De dónde te salen tantas ideas? La verdad es que al tener el envase vacío, yo originalmente lo sequí con bombones. Tú llenas de bombones, unos bombones agradables. Y es un regalito simpático. Pero después dije, ¿y los hombres qué? Nunca pensamos en los hombres. Claro, claro. Los hombres siempre tienen el problema de que en los carros algo de primeros auxilios, si no es una maleta, es una funda, una cosa. Pero en cambio este es práctico porque lo pones ahí y ya lo tienes. Y aparte no ocupa casi espacio. Así es. Ahora, para aquellas personas que somos buenas en manualidades, pero que somos pésimas en coser, esto es perfecto porque es más o menos que al machete este. Así es. Es como para niños. Este cosido de los cierres. Esa es la idea, ¿no? Tú lo coces prácticamente con un hilo fuerte de bordado para que no se salga. Haces una perforación al envase de plástico y lo único que haces es entrar y salir con la aguja. Qué lindura. Es fácil. Qué lindura. Ahora, cuando viene época de Navidad o de cualquier festividad, siempre es lindo tener una mesita bien puesta. Así es. Vemos acá algo que parece una pulserita, pero es un poquito dura y es que es para poner la servilleta. Así es. Pero si la notamos bien, ¿de qué está hecho eso? Esto prácticamente son los rollos del papel higiénico. Ah, ya. Cuando se termina el papel higiénico, yo en lugar de botarlos, tengo un lugar en donde los pongo. Y se me ocurrió que si yo partía la mitad y estas pequeñas cosas que tú ves aquí son hojas de una revista que se doblan, se hacen unos tubitos largos. Y se pegan. Y se pegan. De tal forma que entra por un lado, al salir por otro lado, se remata y tienes un arito decorado con algo que se iba a botar, pero que lo puedes reutilizar. Claro, y en realidad tiene un valor incluso más grande porque es un valor tuyo. O sea, es algo que tú hiciste. Así es. Que seguramente te enamoras de lo que haces y a veces es difícil venderlo. ¿Vendes muchas de las cosas que haces? La mayoría de las cosas que tú ves aquí, por ejemplo, se pueden comercializar a pedido, ¿no? Alguien llama y dice, mira, yo tengo en mi empresa tantos empleados que necesitamos tantas botellitas para los hijos o para ellos mismos y que después lo pueden reutilizar en cartucheras y hacen un pedido. O, por ejemplo, hay un club de señoras que de repente dicen, mira, nos vamos a hacer un intercambio y necesitas un regalito que sea presentado, presentable, bonito, agradable. Este es un monederito, entre paréntesis, tejido, crochet. O, por ejemplo, lo que tienes expuesto aquí es una toallita para la cocina, para secarse las manos. Tiene su acompañante y viene también en una botella como un estuche, ¿no? Viene aquí adentro y ha pedido. Si alguien me dice, bueno, necesito tanto de esto, tanto de eso, yo se lo preparo con mucho gusto. Ahora, y si tenemos que hacerlo en casa, en realidad es simplemente la toallita de secarse las manos que le has cortado y las hechas casi como un vestidito y con una... Un encajito. Un encajito. Bueno, cuando vemos portaservilletas, por lo general, pensamos también que debe venir en una cajita. Así es. De servilletas y acá tenemos la cajita. Y la cajita también está hecha con papeles de... La misma técnica. Este es el papel periódico del domingo. Ajá. No sé si tú te fijas, te dije que esto era... Este es un poquito más fuerte y más brillante. La fortaleza de este papelito está en la pega, ¿no? Una vez que lo pegaste, adquiere una fortaleza que permite estar así. Obviamente, este está forrado sobre una cajita de cartón, ¿ya? Se las puede hacer también más grandes para poner revistas o para poner las manualidades o si es que tejes para poner las lanas. Y la partecita de aquí abajo que son pedacitos de corcho de vino. Sí, son pedacitos de corcho que son como patitas para que... O sea, todo se puede usar. Todo se puede reusar. Absolutamente todo se puede usar. Patricia, hay amigos míos que hacen obras y de repente dicen, no, 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 está tan linda que no las quiero vender. ¿Te sucede a ti con tus manualidades? La verdad que cuando yo pienso en que no se puede vender, es porque no me gustaría poner un valor que no esté acorde. Hay manualidades que requieren muchísimo tiempo. Entonces, en lugar de vender, yo prefiero dar a conocer cómo se hace. Y las personas vienen a mi casa, hacemos un curso. Primera, en la primera entrevista, dicen, ah, a mí me gustaría aprender a hacer las botellitas. Junto con la botellita tiene que venir una fundita para que se pueda poner la botellita como regalo. O una florcita para ponerla como adorno o una tarjetita. Entonces, dicen, bueno, yo quiero que me enseñes a hacer, a bordar o a tejer o hacer la manualidad. Entonces, máximo unas cuatro señoras, estamos cuatro horas de una tarde y salen aprendiendo. Porque así ellas pueden poner todo el tiempo que quieran, porque a la hora de la hora, si le pones tiempo a ciertas cosas que haces, saldría carísimo. No le pudiera hacer ese. Entonces, si quieren conversar con Patricia Ritz, 099-497-7777. Y ella les puede coordinar una clase para enseñarles a hacer todas estas cosas que en realidad es, más que nada, abrirnos la mente con ideas. Cuando colgamos ropa, que esos pinchitos se ven tan feitos de repente, resulta que Patricia los puede convertir en unas preciosuras para adornar la casa en Navidad. Ahora, ni siquiera los tienes que desbaratar, solamente los pintas encima. La verdad es que este tipo de pincito está hecho para poner en el refrigerador. Ajá, o sea que viene con un pedacito de imán. ¿Y dónde se consiguen los pedacitos de imanes? ¿Se los compra? Eso sí hay en cualquier almacén de manualidades. Viene una tira, un rollito y tú cortas y vas pegando. Ya, entonces le pintas y con esto, miren qué preciosura, tienen unos imanes que pueden ponerle en su refrigerador o pueden regalarlos. Bueno, se nos va el tiempo tan rápido conversando acá con Patricia, no se vaya muy lejos porque ya mismo le vamos a contar cómo hacer bolsitas de regalo con papel de periódico y otras cosas más. Es momento de hacer una pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya regresamos, no se vaya muy lejos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Patricia Ritz sobre las manualidades que se pueden hacer con objetos reciclados, con papel periódico, con papel de revista. Acá hay un albumito. Ella le ha puesto Ecuador un Ritzes, tu esposo es de Suiza. Así es. Y entonces esto de aquí, miren qué belleza. Vamos a abrirlo, ¿no? Y va a aparecer el álbum de fotos. Bueno, qué preciosura. Entonces tenemos ahí para, ¿cuántas fotos más o menos caben? Tal vez unas 15, 20, 16. Y lo cerramos y lo amarramos y ya tenemos un albumito pero lindo que nos puede servir de adorno. Qué preciosura. Ahora, hablando de Navidad, en Navidad se necesitan muchos regalos y a veces gastamos más en las fundas de regalos o simplemente no tenemos el tiempo de ir a comprar las fundas de regalos. Pero resulta que Patricia nos da la idea de hacer fundas de regalos con papel periódico. Así es. Y esta viene, este es un set de regalos, de fundas de regalos con papel periódico. Qué belleza. A ver, para que tengan una idea, miren que no les estamos mintiendo. Aquí están los señores jugadores del fútbol. Y entonces esto de acá es una belleza de fundita de regalos. Lindo, lindicísimo. Ahora, Navidad, Patricia, implica decoraciones con un nacimiento y acá tú tienes más o menos que la obra maestra. Y esto es en lo que hablábamos de que a veces hay cosas que requieren demasiado, demasiado tiempo. Les presento el nacimiento hecho por Patricia Ritz. Entonces, ¿tú sabes esto qué es? ¿Es tejido? Eso es una técnica amigurumi que lo enseñaron unas señoras del Perú. ¿Amigurumi se llama? No estoy 100% segura, pero hay que verlo en YouTube. Ya. Lo enseñan muy sencillo. Te dicen, haga esto, haga el otro. Y a veces uno empieza y no puede continuar y lo deja. Sin embargo, yo sí tomé, digamos, me he tomado la paciencia de que lo he seguido, lo pongo por escrito y lo he enseñado ya varias veces. ¡Qué preciosura! Entonces, acá tenemos el camellito. Con todo su piedrerío. Un camellito. ¡Ay, qué preciosura! Y los reyes magos. Y cada rey mago con su fundita de reciente. Ahora, esto sí, ¿cuánto tiempo más o menos te toma hacer un nacimiento de estos? Este lo hice para una querida amiga mía y me tomó casi tres meses. Ajá. Pero tampoco es de seis a seis, ¿no? O sea, es en un horario. Es en el tiempito que pudieras. Sí. ¡Qué cosa tan bella! Ese es el burrito que está con la vaquita, ¿no? Ya. Y esto... Este es el... La ovejita. La ovejita. Entonces, esto de acá es todo... O sea, obviamente lo haces esto de acá con tejido y con telita, pero en general incluso la caja es reciclada. Bueno, la caja es un estuche, digamos, de una computadora o de alguna cosa electrónica. Que yo la forré de tal manera que parezca una maleta viajera, ya que va muy acorde con mi amiga que es muy viajera, ¿no? Ya. Y esto de aquí es simplemente que como tal vez pedacitos de tela o de cuerito. Esto es una cuerina. Esto es una cuerina. Y juntado con velcro. Así es. Una cuerina que si tú te das cuenta tiene toda la apariencia de una maleta viajera de las antiguas. ¡Qué maravilla! Y por otro lado, a veces nos regalan ropita o medias o ropa interior, pero no tenemos donde ponerlo o está acumulada en un cajón. Y acá tú has hecho como una... tal vez como una pañalera. Sí. Pero es para poner... Puedes poner la ropa íntima, sea nueva o sea usada. A veces uno no quiere dejar en cualquier lugar. Pero se ve bonito. Sí. Se ve bonito. Incluso para viajes. Porque entonces te la puedes llevar y ya sabes que están ahí. ¡Qué maravilla! ¿Cuál ha sido, Patricia, tal vez tu reto más grande en cuanto a manualidades? Realmente, cuando fui concejal en Balsar, iniciamos una programación que se llamaba el día, como decir, no de las manualidades, sino de que las personas puedan hacer un festival que tenga algo de cultura. Entonces tomó el nombre así, Festival Cultural de Balsar. En este festival había... se podía vender a las personas que venían a vernos y lo que se iba a vender lo íbamos a donar a la iglesia para cambiar el techo. Entonces yo dije, bueno, la iglesia, piedras, piedras vivas que formamos parte de un aglomerado y me fui al río y conseguí unas piedras y las pinté. Ay, de hecho, tenemos unas fotitos tuyas de piedras pintadas. O sea que efectivamente podemos hacer arte de piedras. Así es. Se pueden pintar las piedras y tú no te puedes imaginar todo lo que sale, porque si tú ves la piedra y te parece como una pecera, le pintas peces. Y te parece como un cactus, le pintas como que fuera un cactus y le haces una florcita. Si te parece que fuera como una mariquita así redonda, pues le pintas como una mariquita o si no, le pintas flores arriba. De alguna manera, como decirte, traer a la vida parte de la naturaleza también. Qué hermoso. Una muy querida amiga en su casa de playa, las puertas que están abiertas para que no se le cierre, les pone piedras, pero las piedras están pintadas y se ve precioso. Así es. Se ve absolutamente maravilloso. Entonces, te levantas y de todo lo que ves comienzas a crear, 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 crear. Tanto así no es. Yo pienso que gran parte de mi inspiración o algo tiene el chequear en YouTube, el chequear en diferentes programas que te ofrece hoy en día la Internet. Y se te van acumulando ideas y te van llegando nuevas cosas. Parte de las cosas que están aquí son mías y parte de las cosas que están aquí son traídas de alguien más. Qué maravilla. Patricia Ritz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por mostrarle al Ecuador entero todo lo que pueden hacer con ideas, que aparte lo pueden usar también como algo para hacer un negocio propio desde donde sea que estén. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Karina. Y gracias a ustedes por acompañarnos desde sus casas, desde su oficina o desde cualquier parte del mundo donde nos estén viendo a través de su computadora o su televisor. Es momento ya de despedirnos en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los espero hasta una próxima edición. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!